Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traigo lo que es prácticamente compartirles lo que fue mi experiencia en el abismo de leyendas y pues como quien dice una pequeña guía de lo que sería mejor para utilizar en esta misión, que por cierto es la más difícil hasta el momento en el juego y bueno, comencemos, de hecho pueden aquí ver en este excel, tanto el equipo que yo utilicé como el mejor equipo en mi opinión para todos los caminos y también encuentran otra tablita que dice las runas que yo gasté, pero no quiere decir que ustedes van a gastar eso, pueden gastar más, pueden gastar menos todo depende igual de los recursos que tú tengas en el momento que vas a empezar tu abismo de leyendas y bueno, el equipo que yo utilicé en el camino 1 fue Aegon, Doctor Doom, Void, Heimdall y Ángela, ok? el mejor equipo que yo recomiendo en lo personal es tener a Aegon, Doctor Doom, Human Torch, Heimdall y Ángela en el camino 1, ok? y pues bueno, pasemos al camino 1 a ver, ok, aquí tenemos en la tabla pueden ver lo que son los enemigos de todo el camino 1 los personajes que utilicé, los recomendados y las peleas estimadas que mayormente te llevas en derrotar a algún enemigo y bueno, comencemos, en el camino 1 pues tenemos a la mole, ok? el personaje que yo utilicé fue Aegon y el recomendado pues obviamente es Aegon porque como es la primera pelea pues se recomienda mucho conseguir lo que es el combo para que vayas incrementando tu daño poco a poco a lo largo del camino en la segunda pelea también tenemos a Omega Red y nuevamente utilicé a Aegon para seguir incrementando mi combo recomendado también a Aegon Quake con Quake ya mayormente en lo general dependiendo del nivel de singularidad de tu Aegon ya vas a tener casi 999 de combo con él entonces tienes ventaja de clase su habilidad de Quake la verdad no es tan difícil simplemente cada crítico que le haces le vas reduciendo los críticos a ella en fin, es fácil, ¿no? Aegon lo hace muy fácil y lo recomiendo también ah, se me había olvidado, las peleas estimadas pues sí, al principio obviamente te vas a gastar más Resurrectores porque vas a estar consiguiendo lo que son el combo pues de Aegon y pues aproximadamente te vienes llevando entre 5 Resus a 6 Resus dependiendo, dependiendo igual de la habilidad de cada quien igual con Omega Red porque cuando tú tienes desventaja de clase en el abismo de leyendas el luchador siempre va a tener 10% de probabilidad de eludir cada golpe que tú le atinas, ¿no? aunque Aegon lo puede reducir con su precisión de habilidades pero bueno, eso ya es otro tema Quake, sin embargo, te llevas menos Resus porque pues ya vas a tener el combo al máximo casi y a pesar de que Quake tiene 5.7 millones de vida igual se lleva menos Resurrectores que cuando hiciste las dos primeras peleas ahora bien, Medusa yo recomiendo utilizar a Doctor Doom, obviamente es lo que yo utilicé y es el recomendado y aproximadamente te llevas 3 Resurrectores ahora bien, Mephisto en mi primera pasada yo utilicé a Void no es el mejor luchador para utilizar contra Mephisto pero es lo que tenía en su momento, ustedes lo saben y yo recomiendo mucho utilizar a la Antorcha Humana porque de hecho lo ven aquí en las peleas estimadas aproximadamente utilizando a Void tú te llevas 4 Resurrectores o 4 peleas en matar al Mephisto en cambio si tú utilizas a la Antorcha Humana lo puedes bajar a la primera esa es la ventaja de utilizar a la Antorcha Humana bueno, de tener a la Antorcha Humana eso sí, tengan en cuenta que siempre que vayan a pelear contra Mephisto tienen que activar la carga de persistencia de la Antorcha Humana porque si no es morir tras morir tengan en cuenta eso cuando peleen contra Mephisto utilizando a la Antorcha Humana la Capitana Marvel Movie utilicé yo a Doctor Doom y yo se los recomiendo utilizar a Doctor Doom créanme nada más te vas a gastar como 4 Resurrectores 4 peleitas nada más si utilizas algún otro luchador diferente créeme vas a sufrir vas a sufrir es uno de los peores luchadores de todo el abismo ok continuamos con Ghost Ghost es un personaje muy fácil yo utilicé a Aegon se recomienda Aegon en realidad ya en este camino ya vas a tener lo que es el combo 999 y te llevas como 2 Resus 2 peleas ahora bien sigue Iron Man Infinity War yo utilicé al luchador Aegon no es la mejor opción pero es lo que tenía en su momento el mejor luchador que tenía para darle sin embargo también yo recomiendo usar a la Antorcha Humana si tienes a la Antorcha Humana úsala es muy buena y pues bueno yo me estimo unas 6 peleas unos 6 Resus con Iron Man Infinity War obviamente peleándole bien pueden llegar a ser más créanme y pues con la Antorcha Humana si sabes utilizarlo si sabes utilizar bien sus habilidades puedes bajarlo a la primera o puedes gastarte nada más un Resurrector y ya lo revives en fin todo depende de la habilidad de cada quien repito y bueno ahora pasemos al Joe Fixit Aegon es uno de los mejores personajes para utilizar y obviamente les recomiendo a Aegon aproximadamente te llevas 4 Resus en matarlo todo depende igual si no activa su regeneración infinita etcétera 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 ¿no? ahora pasemos al Mordo al Mordo yo utilicé a Void así es yo utilicé a Void y una que otra pelea utilicé a Doctor Doom pero no es tan recomendable entonces Void si se llega a matar al Mordo pero si se lleva como unos 5 Resus o más en cambio la Antorcha Humana te lo puedes bajar a la primera claro dependiendo de la suerte nuevamente te lo bajas a la primera o a la segunda o a la tercera etcétera etcétera ¿no? Ven on the Dock Ven on the Dock es un luchador la verdad que te da muchos dolores de cabeza pero sin embargo Doctor Doom puede anular todas sus ventajas y puedes llegártelo a bajar en 5 peleas 5 Resurrectores es muy difícil que te lo puedas olear yo te recomiendo mucho a Doctor Doom hay otras personas que llevan ya sea Doctor Voodoo Simbionte Supremo que lo hacen mucho mejor que Doctor Doom sin embargo solo sirven para esa pelea entonces yo prefiero llevar un luchador que te sirve para todavía más peleas en vez de desperdiciar un spot en el equipo ¿no? entonces es mejor chavos Doctor Doom lo recomiendo mucho y pues bueno ahora pasemos al Howard the Duck el patito a ese yo recomiendo mucho utilizar a Aegon es una de las mejores opciones yo también utilice a Aegon y las peleas estimadas igual son 4 Resurrectores Hyperion utiliza Doctor Doom yo recomiendo Doctor Doom te llevas como 3 Resus al campeón es un poco gracioso porque obviamente Doctor Doom es una de las mejores opciones sin embargo en las recomendaciones yo obviamente recomiendo a Doctor Doom pero también recomiendo a Aegon ¿por qué? porque en realidad te vas a terminar haciendo casi las mismas peleas que si utilizaras a Doctor Doom si tú llegas a utilizar a Aegon pero la diferencia es que si utilizas a Aegon la pelea se termina más rápido ¿ok? porque pues obviamente Aegon hace más daño pero lo hace más rápido entonces ahora pasemos a Cyclops el Cíclope utilice yo lo que es Aegon y recomiendo obviamente a Aegon nada más es cuestión de que te aprendas las habilidades de esa pelea y listo aproximadamente te llevas unas 5 peleas dependiendo de que tan experimentado estés contra esas habilidades porque tienes que bloquear luego tienes que eludir y así se intercalan los superpoderes entonces es un poco tedioso pero una vez sabes el ritmo sabes como funciona no resulta tan difícil Loki Loki es un poco problemático porque va drenándote el poder cada que tú estás cerca entonces yo recomiendo mucho utilizar a Aegon y pues sí utilicé yo a Aegon y te gastas aproximadamente 4 o 5 restos o sea es lo normal es muy difícil que te puedas olear alguna pelea de un luchador con 5 millones 700 mil de vida que de hecho Loki tiene esa cantidad de vida y pues bueno Aegon utilizamos obviamente a Aegon recomiendo a Aegon y te llevas como 2 peleas aunque a pesar de que fueron bufiados en cierta forma algunos luchadores porque se supone que no deberían de trabajar así en el abismo lo cambió Caban después de 2 semanas aproximadamente de su lanzamiento no sigue sigue siendo fácil antes lo era más pero pues sigue siendo fácil ahora bien pasemos a la mujer invisible la mujer invisible yo utilice a Aegon y pues bueno yo también recomiendo a Nick Fury si tiene a Nick Fury porque pues a la larga te gastas menos que utilizar a Aegon porque con Aegon te llegas a gastar entre 5 o 6 resurrectores cuando con Nick Fury lo matas con 3 o sea es mucha diferencia que a la larga te pueden ahorrar un poco de runas Cool Obsidian uno de los mejores luchadores para utilizar es Doctor Doom y obviamente les recomiendo Doctor Doom le puse 2 porque no siempre te lo puedes solear todo depende de la dispersión mística que tengas activada yo recomiendo mucho para poder soleártelo y tener un poco de suerte dispersión al 3 con dispersión al 3 puedes llegar a soleártelo y un poquito de suerte a tu lado también te lo soleas en una pero por lo general son 2 peleas bueno ahora pasemos al coleccionista el coleccionista ustedes lo saben todo el mundo tiene problemas con él no hay manera de que te lo puedas bajar de una o al menos hasta el momento en el año que estamos todavía no se puede hacer y pues si las peleas estimadas rondan entre 10 resurrectores a 20 resurrectores dependiendo de que tan bueno seas de si lo curas a Leigon al inicio de la pelea si te potencias etc etc pero de hecho ustedes que estuvieron ahí en el en el directo vieron que en los últimos 3 caminos estuvimos ahí preguntándoles de cuántos resurrectores creen que se gasten y todo entonces en los últimos 3 no pasé de los 20 resurrectores entonces por eso es que le puse entre 10 a 20 resus 3 2 2 2 2 3 Gracias.